Se salen de la espalda al respeto, habla tú. Eres el macho así, habla, ahora somos una familia. Decidió callar y el silencio de sus palabras se volvieron lágrimas de sufrimiento. Ella es Elena Ríos Fernández, una nueva víctima de feminicidio. Lo que pasa que había tenido más antes, mi hermana había estado teniendo, estaba recibiendo agresión de él. Y nunca a nosotros no nos contaba lo que estaba pasando en el problema. Este es el último video en el que se ve a Elena con vida, mientras su familia le pide que diga si es víctima de agresión por parte de su pareja. Paradójicamente, quien está en un rincón, con la cabeza agacha, oyendo todo, es su pareja. Las agresiones que él lo tenía hacia mi hermana, nosotros no sabíamos. Ella solamente se lo guardaba. Tras la reunión familiar, volvieron a su casa ubicada en la zona de Torre Blanca, en el distrito de Carabahillo. Horas después, su asesino identificado como Pablo Catalango Achaca, se ensañó con ella. Con un puñalamiento de cuatro puñalamientos y le ha cortado el eyacular, seguro estaría luchando por su vida, mi hermana. Y el hombre como ya le ha dado, le ha cortado el cuello, tanto ya era que se saña, ya no pudo aguantar. Es el daño que nos ha ocasionado. Pablo Catalango Achaca tenía un rosario de denuncias. Su última víctima terminó de esta manera. Tras cometer el crimen, Pablo Catalango Achaca cedió a la fuga. Su paradero es desconocido. Ahorita está prófugo de la justicia y nosotros queremos que se haga justicia y que pague el daño que ha hecho. Eso es lo que queremos, justicia, nada más lo que pedimos. Elena Ríos deja cuatro hijos en la orfandad, producto de una relación anterior. Personal del Ministerio de la Mujer llegó hasta la vivienda de la víctima para brindarle el apoyo a su familia.